Milton Rey nos resume la semana, mirá que lujo ¡Impacto! Y bien amigos, es un buen momento para hacer un repaso de los temas más importantes de la semana Arrancando por la consagración de Argentina como campeón de la Copa América ¡Otra más! ¡Dale! ¡Manda más! Y ahora que estoy en Miami estoy relajado Estoy escuchando música en la radio Hay un hit que suena mucho que dice No me importa lo que digan esos putos periodistas La puta que los parió No sé si lo escucharon Claro que sí, esta noche vuelve el Masterchef con un especial de panqueques A cargo de Tutti Pazman y Oscar Ruggeri Quiero contarles que Bolsonaro ya vio 28 veces la repetición de la final Tratando de encontrar los 5 goles que pedí Y... ¡Echechechecheche! Hablando de pelotazos en contra hay dos que me tienen las tarlipes por el piso Adiviná a este bebé Son Mau y Ricky Conocidos como Poca Y Gracia Según me informa Mau y Ricky serían reemplazados... Por el dúo Miranda o por un potus y un ficus ¡Están hablando del faso! No se metan con mis amigos Mau y Ricky que son dos grosos y aparte el grosso del marido del pampita quiere ser... Presidente para crear la Secretaría del Chivo y el Ministerio del Canje ¡Sampe! ¡Qué fantástico! Roberto García Moritán es mi pollo Y ya me lo imagino cerrando su acto de campaña Diciendo ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pagar un casamiento con auspiciantes ¿Qué? Pará, 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 pará ¿Vos me estás diciendo que no vamos a hablar del índice de inflación de junio? Le mando un saludo a mi amigo Scaloni Y le pido que me devuelva la espada griega Que se llevó para cortar salamine Picle, aceituna en escabeche Así es nomás, el INDEC anunció ayer que la inflación de junio fue del 3,2 Y es una buena noticia Porque en mayo fue del 3,3 O sea que pasamos De correr De 180 kilómetros por hora a 175 en autopista En autopista mojada Por eso les digo, mis queridos chichipíos A seguir disfrutando de bendita Bermud con papas fritas Y good job ¡Bravo! ¡Qué gran milton! ¡Milton re o casi lo encuentran en las redes! ¡Este genio!